Tenemos a la familia de Pala con cuantos perros, este perro como se llama Pala, este, como se llama este, este, ese se me apego hoy, y los otros donde están los otros que usted tenía mas, yo tengo dos en la casa, tengo dos perros, dos en la casa, y la esposa como se llama la esposa, si, yo me llamo Natalia, y usted porque anda con el Toto, y lo hemos pillado con el Toto, dándole besos a Toto, ajá, ahí están las fotografías, hermano, Toto en el cementerio, dándole pico aquí, pero en la mejilla, ¿no? Diga la verdad, ¿le hago eso o no le hago eso? El Toto, ¿el Toto le hago eso a usted, no? Sí, en verdad, ya ha dicho que sí, hermano, yo no los quiero poner a pelear, pero eso es cierto, ahora, que sean amiguitos, sí, pero usted, si usted no es de casa, primero Dios Pala con ella, Toto se la quita, ¿ah? Toto tiene un viejito, ¿verdad? ¿Viejito? ¿Usted no quiere casar con él? La familia de Siloé, mira, Pala es un buen ciudadano, que recicle y todo el cuento, pero no le hace mal a nadie, buena gente el viejo Pala, y anda con los perritos, hermano, a toda hora, mire, cuidando a los perritos, allá al restaurante, allá al restaurante de la esquina le da la comidita siempre, ¿no? Bueno, y yo, ¿por qué te dan la comida dos, Pala? ¿Por qué te dan la comida dos, por qué? Es que yo le he puesto la basura Ah, ya El caldo está bueno ¿Sí? ¿Está bueno el caldo? ¿Y qué hay en ese caldo? Hasta pollo ¿Hasta pollo lo dieron? Uy, hermano, este es muy de buenas Arroz, ensalada, así, aguapate Sí, está bueno el caldo ¿Y usted hace cuantos de uno de Siloé? No, ya hay años ¿Sí? ¿Ustedes conocen hace cuánto? No, hay como unos, sí, hay como unos cuatro años ¿Cuatro años? Ah ¿Y de novio hace cuánto? ¿Cuánto? 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 ¿Pero son novios ustedes dos? ¿Ustedes hace cuantos? Amiguitos, ¿ahí de confianza? Sí ¿Sí? ¿Y usted dónde vive? Arriba, por los perritos ¿Por Lleras? Sí ¿Cerca donde Parma? ¿Cerca donde usted? Por aquí, a Lleras Por ahí, 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 a Lleras Ah, por Monaco Sí, sí, sí Ah, qué bien No, yo tengo una pareja Una pareja, pero Casi, casi por la Casi por ¿Cómo es que llaman eso? ¿Qué tal? A ver Por la estrella para arriba No Eso, eso Eso De las parciales para arriba Ah, ¿La Reforma? Eh, no ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el camino? Eso que vaya ¿Cómo es que? ¿De la moneda? Por el Ponqué Por el Ponqué Por el Ponqué, sí ¿Por allá vive? ¿Y a qué hora se va para allá? Entonces, todos los días Ah, ¿usted la acompaña hasta? Sí, sí ¿Verdad? Pero usted está enamorado de ella Díganle la verdad ¿Quién sí lo ve? Que la gente de Siloé Se dé cuenta de que usted está enamorado Ah, pues estamos enamorados Ah, bueno Sí, pero Pero está enamorado o no está enamorado, Pala Lo que usted siente Sentimiento, mano Ella no está enamorada Ella sí está enamorada de usted, hermano Oye, le ven los ojos No, yo no ¿No? ¿Cómo que no? Bueno, la pareja más Más hermosa de Siloé El Palita Y... ¿Cómo que llama usted? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Natalia y Pala La pareja de Siloé Que comparten toda la noche Aquí en Belisario Al frente de la Sinfónica de Siloé Que esté muy bien Que les va muy bien Que sean felices Y que tengan una buena relación sexual Pero bien chévere Con amor Se baña, ¿no? ¿No? Listo, bueno Ok